Muy bien. Presento entonces, continuamos, perdonad la interrupción, pues a las cuatro personas invitadas esta tarde que forman parte de este número de Iglesia Viva. Cristina, Hinojes Sanz, Margit Ecol y Pedro Ontoso. Cristina Hinojes es teóloga laica, graduada en la Facultad Protestante Seúd. Ella es de Zaragoza y forma parte de la Comisión Metodológica Asesora de la Secretaría del Sínodo. Es escritora. En estos últimos años ha escrito un libro, Beguinas, Memoria herida, Dios anda entre puntos y comas, No quiero ser sacerdote, mujeres al borde de la Iglesia, la Sinfonía femenina incompleta de Thomas Merton. Bueno, pues aquí algunos de sus títulos. Tenemos también con nosotros esta tarde a la profesora Margit Ecol, profesora de Dogmática y Teología Fundamental en el Instituto de Teología Católica de la Universidad de Osnabrück. Asesora del foro tercero del Camino Sinodal de la Iglesia Alemana, el que plantea la temática de las mujeres en los ministerios y cargos de la Iglesia. La doctora Ecol es presidenta de la Sociedad Europea de Teología Católica y también presidenta de ICALAC, una asociación para el intercambio cultural alemán-latinoamericano. Y tenemos en tercer lugar a Pedro Ontoso, periodista especializado en asuntos religiosos de Bilbao, licenciado en Ciencias de la Información y en Ciencias Políticas y Sociología, y ha sido subdirector del periódico El Correo, que es el periódico cabecera del grupo Vocento. Él es profesor del máster de periodismo en lo que se denomina producción de contenidos y es de los que, pues bastantes de los que aquí estáis presentes, pues conoceréis Manuel Unciti. Y bueno, pues es de los que crecieron de la mano de aquel sacerdote y periodista Manuel Unciti. Presentadas las tres personas que van a intervenir en la mesa de esta tarde, desde el punto de vista metodológico vamos a hacer este acto en dos partes. Una primera parte de entrevista que durará unos 45 minutos en el que iré planteando algunas preguntas a cada uno de ellos y en un segundo tiempo será de diálogo con los asistentes en torno a unos 40 minutos para acabar concluyendo el acto. Les recuerdo que mantengan apagado el micrófono para evitar ruidos e interferencias, abajo a la izquierda, y en el diálogo se puede intervenir por dos vías. Levantando la mano, pues vía Zoom preferiblemente, porque igual si es físicamente puede haber dificultad de percepción. Y bueno, pues en función del número de peticiones de intervención, pues haremos agrupación de las mismas. También cabe, como conocen ya en estos métodos de videoconferencia, pues la comunicación y la participación a través de chat, donde se puede dar opinión o preguntar por esta vía. Y bueno, sin más prolegómenos, pues vamos a empezar con la entrevista. Cristina, buenas tardes. No hace una semana, el pasado sábado, se celebró la asamblea final sinodal de la Iglesia Española. Fue presentado el documento que será entregado en Secretaría de Estado. Y bueno, pues la pregunta, ¿cuál es el momento del sínodo en España y en el mundo? Pues nos podrías colocar en el momento del sínodo. Sí, una pequeña matización, se entrega en Secretaría del sínodo, no en Secretaría de Estado, para que no causar ningún conflicto por ahí, ningún error. Pero bueno, a ver, estamos en el momento de, se han recogido ya las aportaciones, han salido cosas novedosas, cosas muy importantes, cosas que nadie se esperaba, las líneas que iban a ver. Es cierto que en el documento, el documento a mi modo de ver tiene excesiva literatura, en el sentido de si es una síntesis, lo que tienes es que aprovechar el espacio de los diez folios para que quepan todas las aportaciones posibles y no hacer tanta reflexión en torno a algunas de ellas. Entonces, en este momento estamos con muchas personas que se cuestionan si mis aportaciones han llegado o no han llegado, sobre todo de algunas líneas que eran quizá minoritarias, es cierto, pero también es verdad que eran líneas o que son líneas muy importantes y que la idea del sínodo es alcanzar consensos. En ese sentido, hay que decir que bueno, todavía creo que quedan unos días para que se puedan incorporar ciertos comentarios y ciertas aportaciones, pero bueno, la línea que se ha seguido, hay cosas interesantes, pero yo creo que hay cosas interesantes que no han sido recogidas, por lo menos con la claridad y en el orden, digamos, que podían haber sido recogidas. Luego hay una cuestión que creo que salta a la vista y es que no da la sensación de que haya habido un proceso de discernimiento con el material recibido. Creo que más bien da la sensación de que se ha tratado como si fuera una encuesta, cuando no era una encuesta, pero bueno, queda mucho sínodo por delante y en cuanto al resto del mundo, pues tenemos que tener en cuenta un factor que parece como muy normal y que todo el mundo debería tener en cuenta que no se ha tenido y es que los hemisferios vivimos distintos tiempos climáticos. Mientras nosotros estábamos en el norte, en el hemisferio norte, en pleno periodo de trabajo, en el hemisferio sur era verano. Entonces, quizá los procesos hayan ido un poquito más lentos en el hemisferio sur, pero vamos, van en una línea también parecida con aportaciones culturales que también están siendo muy enriquecedoras y que en este momento, pues va a ser, yo creo que va a ser un poco sorpresivo lo que salga de cara a ese primer instrumentum laboris de la fase continental. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Margit, bueno, creo que de partida tengo que darte las gracias por tu disposición pues a estar hoy con nosotros, sabiendo que es tu cumpleaños. Entonces, bueno, creo que, pues en nombre de todos los asistentes a este webinar, pues nuestras más sinceras felicitaciones. Margui, tú eres aquí portavoz o representante de un proceso sinodal madrugador, el del camino sinodal de Alemania. ¿Cómo surge este proceso? ¿Cuál es el momento del mismo? Muchas gracias por los buenos deseos en este día. Gracias por la invitación, por estar con ustedes. Ya, nosotros en Alemania tenemos un camino sinodal, sinodal a la vida, decimos. No es un sínodo en un sentido formal, según el derecho canónico, es un camino sinodal. Y lo importante de ese camino es que es un camino que es compartido por parte de la Conferencia Episcopal. Participan en ese camino sinodal todas las diócesis, todos los obispos, obispos auxiliares, y el Central Comité de los Católicos, el Comité Central de los Católicos o las Católicas. Ustedes saben que nosotros tenemos movimientos laicales muy fuertes y tenemos un conjunto de los movimientos laicales. Y también, cierto, hay diócesis que tienen representaciones en ese Comité Central de laicos. Y ambos, la Conferencia Episcopal, el Comité Central, han organizado el camino sinodal que empezó en enero de 2020. No es algo, digo, algo ahora único, ahora un momento que sale ahora del cielo. En el fondo, los temas que trabajamos, temas referentes a participación dentro de la Iglesia, sea Iglesia, Pueblo de Dios, el tema ahí de también compartir el poder dentro de la Iglesia es un tema. El otro tema, el tema del sacerdocio, formas de vida de los sacerdotes, el tema de mujeres dentro de servicios y ministerios de la Iglesia, y el tema de la sexualidad, nuevas formas también, homosexualidad. Esos son cuatro temas. Temas que en el fondo están en la agenda de la Iglesia Católica Alemania, ya desde el Concilio Vaticano II. Y hemos tenido diferentes sínodos en diócesis, etc., donde ya se trabajó. Pero ahora, lo que es aquí, detrás de ese camino sinodal, ¿por qué ahora se conjuntan en cuatro foros esos temas importantes en la agenda de la Iglesia Católica Alemana, desde esos tiempos de los años 70, detrás es lo que también está en el fondo en toda la Iglesia Mundial, lo que ahora se hace, por suerte, transparente, el descubrimiento de los abusos por parte de clíricos, a jóvenes, niños, niñas, y también mujeres, abusos sexuales y también abusos espirituales, intelectuales. Y abusos referentes a mujeres es un tema que ahí entró. Y en Alemania los obispos ya han tratado la temática hace más de ahora diez años. Hemos tenido procesos también compartidos entre Conferencia Episcopal y Central Comité, un proceso de escucha, pero a causa del agravamiento de los casos, descubrimiento y también de estudios científicos que la Conferencia Episcopal ha entregado a científicos en Alemania, no del ámbito católico, son de psicología o sociología, etc., y ellos, los científicos de cuatro universidades estatales en Alemania, ellos, han, en el fondo, hecho un análisis de los muchos casos de abusos y en el análisis ha salido. Es vinculado con la estructura de la Iglesia Católica, la eclesiología podemos decir en palabras estiológicas, y significa el clericalismo, machismo, una falta de participación también de todos los creyentes en procesos de escucha, de toma de decisión, y también el tema de la sexualidad, que es un tema también sobre todo referente a la formación del clero, que no se trabajó bien en la formación o también después, también en la vida, etc., de los sacerdotes, hay que trabajar esa temática, y el tema también han mencionado, es la falta de la inserción de mujeres dentro también de los procesos también de toma de decisiones, también de la formación del clero dentro de parroquias para llegar a liderazgo dentro de la Iglesia por parte de mujeres. Es decir, es muy interesante de mi perspectiva ahora como científica, como diáloga, que ese estudio que ahora acompañó el descubrimiento de los abusos sexuales, hay sobre todo sexuales referentes a niños y jóvenes en ese estudio, han en el fondo dicho que es vinculado, participación, sacerdotes, mujeres, y el tema de la sexualidad. Eso es detrás, trabajamos desde hace 2020 en cuatro foros, en los foros trabajan los temas, y yo soy miembro del foro Mujeres, pero tenemos también asambleas sinodales desde 2020, ahora en febrero hemos tenido la tercera asamblea sinodal, aquí están presentes más o menos 230 personas, mitad de las diócesis, obispos auxiliares, o también personas convocadas por parte de las diócesis, también diáconos, sacerdotes, etc. Y también la otra mitad convocada por parte del comité central. Y para mí es muy interesante aquí acompañar como teóloga ese proceso, porque para mí es un proceso de discernimiento espiritual también. Lo que veo es que ahí trabajamos temas candentes de los últimos años, y presentamos también en los foros un trabajo teológico profundo, trabajamos en cada foro un texto fundamental, decimos un Grundtext en alemán, nuestro foro, 40 páginas más o menos sobre mujeres, iglesia, y tenemos textos de acción, y cada foro trabaja aquí. Y esos textos son desarrollados de una manera compartida en el foro, y después hay presentaciones, hay discusiones, hay toma de decisiones, es un voto referente a lo que presentamos, y esos son procesos, no que hay en una reunión, ahora se discute todo, son procesos donde después en el foro seguimos trabajando, evoluando las propuestas que han salido. Eso para mí es de verdad un compartir, un escuchar, y lo que veo también son procesos de aprendizaje mutuo, porque escuchamos voces de jóvenes, hasta un obispo, un arzobispo, etc., una teóloga, y solamente hablamos un minuto en la asamblea sinodal para presentar la idea y para tener tiempo para la escucha. Es un proceso sinodal, y es un proceso, usted utilizó, pienso, una palabra, aquí voy a terminar también, concluir, la palabra, ese momento madrugador, usted lo dijo. Lo que yo pienso, Carlos, que yo he pensado sobre esa palabra, madrugador pienso que no. Yo he pensado en una simbología, lo que me gustó mucho, lo que he leído en una revista de América Latina, también de los jesuitas en la época de Corona, ahí los pueblos indígenas hablan de la aurora. Yo pienso, es una aurora que dura, una aurora ahora de cinco minutos. Espero, porque para mí eso es simbólico, un poco la aurora, porque madrugada uno puede decir, esa gente ya no me gusta más, quédame más en mi cama, etc. Pero la aurora para mí tiene algo de esperanza y hay un simbolismo y una cierta también utopia, etc. Y espero también que no solamente nosotros en Alemania, que aquí esa aurora va a ser una aurora referente a sinodalidad para toda la iglesia católica. Y con diferentes mátices, cierto, porque la aurora no es igual en el hemisferio sur, tiene tonos más fuertes, etc. Y eso es lo más lindo, yo pienso. Esa sinfonía también de colores, de una aurora que ahora, espero, está en nuestro camino sinodal en Alemania. Muchas gracias, Margit. Pedro, Margit ha citado el abuso sexual en la Iglesia alemana como uno de los tractores de fuerza para la celebración del sínodo y también acerca de sus conclusiones. En el caso de España, ¿cuáles son las derivadas del abuso sexual? Sobre esto va el artículo en este número. ¿Cuáles son las derivadas hacia la sociedad, las relaciones política-religión hacia la propia iglesia? ¿Va a ser mella en la confianza de la sociedad para con la iglesia en algo tan sensible como lo que es la educación de los niños? Pedro, el micrófono. A tu izquierda, abajo. ¿Sí? Muy bien. ¿Ahora? Sí. No, quería decir que efectivamente he leído hace unos días una tribuna muy interesante de la profesora Margit, ¿no? En la que ella hablaba de, creo que era de las causas estructurales de los abusos sexuales en la iglesia, ¿no? Y curiosamente citaba la falta de inclusión de las mujeres en los ámbitos de decisión y con funciones de liderazgo, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención. Pero, en efecto, yo creo que una de las aportaciones importantes, muy importantes del pontificado de Francisco es precisamente el proceso de una iglesia sinodal, ¿no? Una iglesia sinodal que es una iglesia que está a la escucha, ¿no? Y, precisamente, yo creo que en estos momentos uno de los grandes problemas de la pederastia eclesiástica es que no hemos sabido escuchar, ¿no? Que no se ha escuchado lo suficiente a las víctimas. Que ni siquiera pedían dinamizaciones. Lo que querían es que se les escuchara. Bueno, pues yo creo que esa es una de las características también del pontificado de Francisco, ¿no? El otro también, yo creo que es la inminente, porque todavía no se ha producido, de función del clericalismo, ¿no? De ese clan con poderes sagrados que yo creo que también lo que ha hecho ha sido un poco de dificultar el buscar soluciones a gran pecado y una respuesta a gran pecado de los abusos, ¿no? Yo creo que durante muchos años se ha perseguido más a los teólogos, incluso debajo de las piedras, y se ha perdonado a los pederastas. Y eso es inadmisible en la iglesia. Y eso ha ocurrido, eso se ha producido. Desgraciadamente, bueno, pues el tema ya es imparable. Es imparable, la suma de investigaciones ya por todos los confines del planeta está en marcha, algunas han acabado, otras están en marcha. Incluso está salpicando a los papas, ¿no? Porque ya el caso de Gerito XVI ha salido un poco a la palestra y se ha ventilado como se ha podido. Va a salir, me consta también, el tema de Juan Pablo II con todo el tema de los legionarios. Con lo cual yo creo que lo que ahora se necesita es una gran reflexión profunda, porque esto se ha gestionado de forma muy calamitosa, ha hecho una calamidad lo que se ha hecho y ahora, pues bueno, se está sufriendo una gran crisis de identidad y de legitimación. Habladas de la política, yo creo que el hecho de que los casos ya hayan saltado un poco a la palestra pública, a la opinión pública, sobre todo por la presión de los medios de comunicación, yo creo que ya es un poco llevar también al terreno de la política. De hecho, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entró un poco de lleno a este tema después de leer una entrevista con unos testimonios desgarradores de una de las víctimas españolas, que era un escritor premio Alejandro Palomas, que había sido premio Nadal, en un periódico de mucha difusión, en un domingo, aquí otro hubo mucho eco, y eso y muchas otras cosas, lo que yo sí que creo es que ha producido un cambio social. Entonces, ya la gente ya no está un poco por esa labor. De hecho, aquí hay gobiernos, en el caso de la comunidad de Navarra, cerca de aquí del País Vasco, el gobierno ha entrado también de lleno en este tema, incluso está legislando ya un poco en esa dirección, pero legislando en el tema y en el proceso de las víctimas de la iglesia, en una sociedad como la Navarra. De hecho, hace unos días se hizo un acto un poco de contrición, de pedir perdón, el gobierno y pidió también una respuesta a la archidiócesis, pero no se produjo ninguna respuesta. El silencio fue un poco lo que hubo. Supongo que también hay un arzobispo que está ahora ya un poco en tiempo de descuento y quizás no se quiera meter en líos. Pero, llegando un poco a lo que tú me decías, el efecto negativo que pueda haber, yo creo que en el ámbito de la educación no creo que de momento haya repercutido como hay personas que podrían creer. Aquí nosotros, la experiencia que tenemos en la educación del País Vasco con Cristal Escola, que es la asociación que aglutina a los colegios religiosos, es una asociación muy potente. Casi 100.000 familias confían la educación de sus hijos a esa asociación. Eso quiere decir mucho. No ha habido una desbandada de matrículas, todo lo contrario, la desbandada se ha producido porque las parejas no tienen hijos, porque está bajando de forma tremenda la natalidad, pero no por los abusos. Tienen ya una acreditada experiencia y un crédito importante en lo que es la educación. Incluso hay gente que piensa que los casos que se están produciendo de pederastia eclesiástica son más casos del pasado, ¿no? y que el caso de algunas personas que se hayan podido producir en esos colegios no contaminan al resto de la institución. Eso yo creo que hablando mucho como hablo con gente de esos colegios me da esa impresión. Sí que puede haber una repercusión en la gente que matricula a sus hijos en la asignatura de religión en el colegio estatal. Ahí es donde yo creo que se puede producir un bajón más grande de lo que se está produciendo y por supuesto en el grave proceso y galopante proceso de secularización que afecta a España, también a Europa, pero también a España de forma irreversible. Yo creo que el tema de los abusos al final es un motor que empuja también en esa dirección. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Vamos ahora a avanzar en esta presentación del número y os propongo pues así, en cuatro minutos que nos contaréis cada uno de vosotros el artículo que habéis escrito en la revista en Iglesia Viva, pues qué es lo que planteáis, ¿no? El título, Cristina, de tu artículo es Iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma? tu artículo, tu artículo Margit, es sinodalidad y sororidad mujer desde el camino sinodal de la Iglesia alemana y el tuyo, Pedro, pues la Iglesia audita sus pecados de pedrastia. Si os parece, pues por este mismo orden, Cristina, ¿qué nos dices de tu interesante artículo? Mi interesante artículo, dices, yo creo que más bien es un artículo en el que intentaba provocar un poco, ¿no? Algún tipo de reacción o al menos de pensamiento porque, a ver, evidentemente este sínodo lo que he intentado reflejar es que, no sé, que nos ha cogido con el pie cambiado a todos, incluida la Iglesia de España y que por lo tanto es un sínodo tan incómodo o tan cómodo como haya podido resultar a lo mejor en otras iglesias. He intentado reflejar sobre todo que es un sínodo en el que se ha puesto de manifiesto que aquello de que España era más papista que el Papa ha pasado a la historia, por lo menos con este Papa en concreto y mucho más con este sínodo porque este sínodo ha invitado a hablar a todo el mundo, no solo a los de, a mí el concepto dentro o fuera me parece siempre un poco peligroso pero de alguna manera tenemos que entendernos, Francisco no ha invitado solo al pueblo de Dios dentro de la Iglesia hablar sino que también ha invitado a mucho pueblo de Dios que está fuera de la Iglesia para que hablase. Quizá no ha sido fácil llegar a ese pueblo de Dios porque no se han puesto los medios, yo creo que porque no se han querido poner los medios y sobre todo también ha habido un cuello de botella que ha sido el clero, el clero, el clero y sobre todo el clero joven. Entonces a mí me interesaba que bueno, provocar en cierto modo qué tipo de reacciones podía haber pues eso viendo la realidad que tenemos y sobre todo asumiendo que la Iglesia que este sínodo no es un juicio sumarísimo ni a la jerarquía ni al clero como tal pero que sí es un sínodo en el que van a salir cosas y que de hecho han salido y espero que salgan más en las siguientes fases cosas que no estábamos acostumbrados a decir más que a lo mejor en lo que yo llamo las conversaciones de caña cuando salíamos de los movimientos las parroquias o lo que fuera y había habido algún tipo de bloqueo y demás comentábamos ahí lo que no podíamos comentar dentro porque tampoco tenía más sentido comentarlo y sobre todo porque yo creo que en este sínodo se ha redescubierto o se está redescubriendo por parte de muchas personas esa eclesiología de comunión del Vaticano II que si hubiera tenido más tiempo a lo mejor Pablo VI en desarrollarla hubiera sido de otra manera y hubiéramos podido tener otra forma no te voy a decir que una iglesia sinodal pero una iglesia diferente pero después de Pablo VI vinieron bueno el pontificado de Juan Pablo I es simbólico no vamos a decir 30 días o 33 días pero luego tuvimos dos pontificados que fueron los de los de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI que yo no pongo en duda que eran papas con excelentes condiciones para muchas cuestiones pero desde luego sinodales no eran y por lo tanto esa rigidez que se vivió otra vez en la estructura esa falta de aplicación del Vaticano II ha condicionado mucho la situación de la iglesia en este momento y evidentemente quizá la gota que ha colmado el vaso haya sido la crisis del abuso de poder yo hablo de la crisis del abuso de poder porque evidentemente los abusos sexuales digamos son la parte más execrable no de todo ese abuso de poder pero realmente hay un abuso de conciencia un abuso espiritual un abuso laboral que forman parte de ese abuso de poder que a su vez nace de un clericalismo establecido y no sé yo creo que genéticamente ya transmitido entonces creo que en el artículo intentó mostrar que Francisco con mucha naturalidad por ejemplo se está desprendiendo de títulos que tenía él como pontífice y vicario de Cristo y todas estas cosas que han ido a parar a un apartado del como se llama del bueno recuerdo ahora este la guía del Vaticano vamos a decir que tiene un nombre que en este momento no me acuerdo pero que se ha creado un apartado de títulos históricos porque ha renunciado a todo no se ha quedado con lo esencial está mostrando un camino es un papa que yo suelo decir y creo que lo apunto en el artículo que su pontificado no se estudiará solo en su magisterio como tal los documentos sino en sus imágenes en sus entrevistas y en los gestos que está teniendo entonces hasta que punto sí que me han llegado ecos de que alguna cosa me decían cuida cuida que alguna cosa pero bueno es mi forma de escribir y no solo en Iglesia Viva sino que es una forma de escribir que mantengo habitualmente y que bueno pues que se muestra ahí y que desde luego este sínodo aparte de habernos cogido con el pie cambiado a todos pues desde luego no sé nos ha dado como una especie de aldagonazo de que o esto cambia o como dice Francisco o nos unimos o nos hundimos bueno escribes con libertad ¿no? sí de momento sí de momento sí es muy importante es muy importante son momentos de libertad en la Iglesia es eso Margit ¿nos puedes presentar así el contenido de tu artículo? gracias con gusto la invitación para escribir el artículo y también así lo veo es también informar sobre ese camino sinodal que es especial en Alemania pero eso es también mi tesis que no es algo es único y en ese sentido especial que uno puede decir ahora aquí en Alemania ustedes tienen un camino que no tiene nada de ver con el proceso sinodal que ahora Papa Francisco convocó para la Iglesia Mundial en el fondo eso es también lo que quiero aclarar en ese texto que escribo yo como miembro del foro como teóloga y para mí es un artículo teológico y yo digo también espiritual porque yo reflexiono también sobre el proceso que hacemos y también que yo hago como miembro del foro Mujeres en Servicios Ministerios de la Iglesia ahora desde el año comienzo del año 2020 es decir informar porque ustedes saben que hay también mucha ignorancia referente a ese camino sinodal algunas veces se escucha hay prejuicios etcétera y uno escucha también en algunas palabras también de Francisco ustedes ya han tenido la reforma etcétera bueno y en ese sentido es mi meta de verdad informar y ser como también mis otros colegas y otras colegas teólogas de la asamblea sinodal ser embajaderas en ese sentido del camino sinodal y aquí informo lo que dije en la primera unidad aquí de nuestro panel lo que es detrás ahora el tema del abuso los estudios científicos etcétera y como trabajamos en nuestros foros y lo importante aquí también lo repito porque es tan importante también en nuestro foro mujeres en la iglesia tenemos dos víctimas de abusos dos mujeres en cada foro trabajan abuso trabajan víctimas o decimos también sobrevivientes de los abusos sexuales espirituales y en nuestro foro mujeres escuchar y esas voces son de verdad muy importantes y eso lo digo también como teóloga porque es un proceso también de discernimiento yo digo también espiritual teológico referente a los conceptos teológicos que se han utilizado ahora yo digo también después o desde el concilio Vaticano II en las discusiones ahora en el tema ahora mujeres referente al tema de la eclesiología la participación el tema del del poder mujeres ministerios porque dentro también de ciertos conceptos teológicos hay también capas más profundas que pueden ser así lo dicen colegas peligrosas referente también a llegar a actitudes que llevan al abuso es decir eso es para mí muy importante referente ahora al acompañamiento teológico del foro también de diseñar los conceptos teológicos cómo se configuran porque teología es siempre también en servicio de procesos en la iglesia de la pastoral también de la espiritualidad de lo biográfico de jóvenes de mujeres varones etcétera y eso es algo que yo digo también aprendo eso es un primer momento referente a ese camino también espiritual de diseñamiento porque la importancia de la teología porque eso también algunas veces se pregunta ¿por qué la teología? porque hay que ahora referente a mujeres y hay que llegar hay que abrir etcétera ministerios etcétera hay que cambiar el derecho canónico el canon 517 etcétera pero hay que primero yo pienso ver lo que es detrás referente a lo teológico sea una teología en Alemania tenemos ya diferentes pistas ustedes en una pluralidad de teologías pero eso dicen colegas también que hacen ese diseñamiento espiritual hay teologías peligrosas es un primer momento referente a la información y lo que es detrás y concretamente el tema mujeres ministerios y cargos dentro de la iglesia hacemos en el fondo una síntesis de lo que se pasó en la pastoral en nivel de diócesis en nivel también de educación en nivel de universidades referente a mujeres en liderazgo en Alemania eso es algo yo pienso importante para nuestra iglesia tenemos muchas mujeres en cargos también de liderazgo a causa de una buena formación en teología tienen tienen la misma formación como los sacerdotes pueden llegar también a puestos de liderazgo tenemos varias mujeres en Alemania como directora de un departamento pastoral en diócesis o referente a audiencias referente al derecho canónico en academias etcétera y somos ya un buen grupo casi 18% yo pienso no es mucho mucho pero ya es algo 18% de mujeres que han llegado también en universidades estatales para ser profesores también catedráticas ahí que tienen ese sentido formación perfil para también escuchar y también para hablar y eso es una situación importante porque eso es algo que tenemos y aquí referente también es la presencia de mujeres hay que ahora no solamente visibilizarlo hay que también en el nivel también del derecho o sea en niveles de la diócesis también hasta llegar al derecho canónico hay que ahora trabajar en ese sentido a fin que también aquí habrá cambios concretos para la participación de mujeres en el liderazgo así a fin que tengan también voz aquí llegamos también al punto importante de los ministerios también ministerios sacramentales porque trabajamos también ministerios laicales aquí digo tenemos muchas mujeres en cargos importantes hasta en ciertos diócesis en un equipo un liderazgo también de parroquia etcétera pero un punto importante también referente a esos ministerios laicales mujeres hacen o dan la homilia en la eucaristía pero eso ustedes saben según el derecho canónico no es posible para en el fondo tener una situación transparente hay que llegar aquí a cambios es algo aquí por ejemplo que trabajamos como aquí se puede llegar a esa transparencia a una práctica a una práctica que también tiene un fondo jurídico etcétera y trabajar eso en nuestros textos también referente a los votos eso es un lado pero aquí vemos hay un vínculo entre por ejemplo referente a la homilia de mujeres dentro de la eucaristía aquí se ve de manera nítida se ve el nexo entre ministerios laicales y ministerios sacramentales a causa según lo dogmático clásico y el derecho canónico el nexo entre la palabra y la eucaristía aquí mujeres no pueden o laicos en ese sentido aquí el punto mujeres en mis ministerios sacerdotales nosotros y nosotras en Alemania lo digo lo trabajamos de una manera yo pienso fundamentada esa temática que fui y que es en muchas diócesis en el mundo países también en Europa pero en muchas diócesis de los países del sur hasta ahora mujeres acceso a ministerios sacramentales lo que hacemos es mostrar que en Alemania los países donde habla alemana también más yo pienso más allá hay trabajos fuertes desde el concilio Vaticano II y mostramos que la temática de la ordenación de muchos buenos trabajos desde más de 50 años y los ahora hay que hacer visible esos buenos trabajos claro en nuestros contextos son cambios han pasado 50 años lo que una Elisabeth Gostmann ha escrito aquí referente una interpretación concreta de un santo Tomás hay que ahora contextualizarlo dentro ahora de nuestros contextos culturales etcétera con nuestras nuevas metodologías también metodologías que toman más en serio también enfoques de psicología sociología respectivas de género etcétera eso lo hacemos y mostramos que la temática nuestra no es ahora algo solamente digo ahora alemán es vinculado a los procesos ahora también dentro también intraeclesiales no es una adaptación lo que algunas veces se dice a una sociedad moderna postmoderna etcétera no es algo que proviene del enfoque evangélico fundamental del evangelio de la predicación del evangelio mujeres como una magdalena y muchas en la historia han hecho la prédica y en nuestra iglesia alemana hay una falta una necesidad ahora de evangelizar evangelización es el tema el leitmotiv de Papa Francisco después del concilio es eso los ministerios y todos están en servicio de la evangelización y ahí la iglesia tiene que entrar en ese camino sinodal en esa conversa es conversión perpetua eso es ser iglesia ser iglesia es siempre devenir iglesia eclesiología es una continua eclesiogénesis eso es lo que también encontramos en Papa Francisco en muchos de sus textos eso es lo que reflexionamos lo que trabajamos en nuestro texto fundamental pero eso lo digo para mostrar que es un tema fundamental después del concilio Vaticano II en base al concilio en base al enfoque de evangelización que no es un tema solamente alemán es un tema de la iglesia mundial si vemos querida Amazonía la asamblea eclesial en América Latina etcétera es un tema fuerte y donde claro hay también algo típico alemán lo digo eso lo digo ahora también en contra también de prejuicios porque muchas veces se dice eso ah ya ustedes han tenido la reforma pero que ha significado la reforma fue una vuelta una vuelta también una conversión al evangelio tenemos ya también la reforma católica y en ese sentido la reformación referente también a la Biblia referente al sensus fidelium referente a la importancia también de laicos también como pueblo de Dios eso no es algo protestante el concilio Vaticano II en la Dei Verbum ha hecho un enfoque en el fondo es un enfoque muy ecuménico en ese sentido y hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho de nuestras iglesias hermanas protestantes y yo pienso en el camino sinodal también mundial la iglesia católica tiene que reflexionar sobre la catolicidad catolicidad no es en el sentido romano católico solamente Lumen Gentium abre la catolicidad es algo mucho más grande en ese sentido y en ese sentido la iglesia católica romana siempre tiene que convertirse a la catolicidad del evangelio y también del dogma en ese sentido y eso solamente es posible con los y las muchos y muchas otros y otras eso digo también en el sentido de Papa Francisco y de los resueltas del gran filósofo y teólogo Michel de Certeau nos sentí el Vaticano II nos ha dado la estructura referente a lo que significa fe y creer solamente con los y con las otros encuentro a Dios y el gran otro siempre es Jesús en mi camino que descubro abriendo mis ojos y escuchando escuchando a los y las otros y sobre todo a las víctimas ahora en nuestro camino eso es lo que también intento reflexionar en mi artículo en ese sentido también ahora de un discernimiento espiritual mostrando también la perspectiva ecuménica y mostrando también que no es un tema solamente alemán que también en ese sentido es algo dentro también del proceso sinodal de la iglesia mundial gracias marguit bueno ya veis que el artículo también se presenta interesante y aconsejamos pues leerlo en su totalidad pedro si nos puedes presentar así con la línea de tu artículo un artículo que es una continuidad con uno que escribiste ya hace unos años en iglesia viva bien esto yo creo esto es un poco la segunda parte de cuando explota ya el fenómeno de la pederastia eclesial y me pediste aquel artículo pues la verdad es que lo trabajé con cariño porque era un tema muy vidrioso muy sensible y ahí desde luego no puedes meter la pata y tienes que hacer una aproximación muy a la realidad en realidad este segundo artículo es una crónica de situación una crónica de situación es una fotografía de cómo está el proceso cuál ha sido un poco la experiencia de las iglesias distintas iglesias en otros en otros países porque yo creo que han sido media ocena de ellas las que han hecho un gran estudio histórico aunque con métodos distintos estamos hablando de Estados Unidos ya en el 2000 estamos hablando de Irlanda que se remontó incluso a 1936 Australia Alemania Polonia y luego Francia con ese demoledor registro que nos sacudió un poco a todos entonces hago un repaso de los distintos procesos de investigación que había en esas iglesias toco justo justo a Italia porque en ese momento estaban un poco planteándoselo no era la gran excepción la iglesia italiana la iglesia italiana con unas características tan interesantes porque tienen ahí la sede del catolicismo universal porque están muy implicados en una sociedad que lo consideran también parte de su identidad porque tiene implicaciones en la vida política sociopolítica del país entonces bueno luego son muchos obispos por cientos y pico muchos sacerdotes y se resistían un poco a entrar en ello entonces ha tenido que venir Mateo Supi el arzobispo de Bolonia para poner un poco de orden bueno yo creo que en esas elecciones que ha habido hace tres semanas en el que ha sido elegido presidente del episcopado italiano desde luego tiene mucho que ver Francisco porque los obispos presentaron una terna con los posibles candidatos y fue el papa el que decidió Mateo Supi eligió una persona con autoridad con carisma muy implicado y que tiene también yo creo autoritas dentro de lo que es la jerarquía italiana entonces la primera decisión que ha tomado Mateo Supi bueno yo creo que esto también es un paréntesis el hecho de que el papa le desigen en estos momentos cuando se habla ya por si ves con claves y esas cosas que tanto nos gustan los periodistas yo creo que también es un poco decidir que Mateo Supi va a ser uno de los papables con muchas posibilidades pero bueno eso ya es una cosa mía muy particular entonces Mateo Supi lo primero que hace es decir bueno vamos a hacer una investigación externa vamos a contratar a seleccionar una serie de especialistas que nos pongan un poco en onda y no lo vamos a hacer nosotros lo van a hacer ellos lo que han dicho también es que van a ser desde el 2000 van a ser los últimos 20 años eso ya para las víctimas viendo los estudios históricos a los que me refería antes se han puesto un poco en prevención solo hasta el 2000 pero si aquí tenemos atrás un montón de casos y tal bueno parece que solamente está ahí y luego que también ha anunciado que lo van a entregar en noviembre entonces eso será un preinforme porque es imposible hacer un informe de esa envergadura en una iglesia como la italiana en tan poco tiempo pero habrá que esperar yo tengo mucha confianza en Zupi luego la segunda parte es un poco ¿qué pasa en el caso español? ¿qué ha pasado con la iglesia española? la iglesia española desde mi punto de vista lo que ha habido ahí es que se ha sentido un poco como una fortaleza asediada ha actuado de forma errónea a mi parecer un poco a la hora de enfrentarse al tema de los abusos sí han abierto oficinas diocesanas algunas me consta que te están trabajando muy bien otras son muy poco probativas y simplemente han abierto un registro y que se vaya apuntando la gente de una forma muy desigual pero ha habido una presión mediática muy fuerte de la opinión pública sobre todo a través del diario El País que envió un informe con sus propias investigaciones a la conferencia episcopal española y también al Vaticano hoy precisamente la conferencia episcopal ha anunciado que el país les ha enviado una segunda parte con un nuevo informe ampliado y actualizado que supongo también llegar a la Secretaría de Estado del Vaticano entonces en un momento determinado cuando la Iglesia se resistió un poco y decían nosotros nos valemos solo para hacer nuestros propios informes se pega un volantazo un poco volantazo también por la presión de los poderes públicos porque en ese momento ya hay grupos de la oposición que presentan una iniciativa para que haya una comisión de investigación en el Congreso ahí se encienden un poco las alarmas porque eso se puede convertir en un círculo mediático me consta que el gobierno de Sánchez hizo algunas gestiones ante la conferencia episcopal ante la cúpula de la conferencia episcopal para que tomara una decisión como en el sentido o lo hacen ustedes o lo van a hacer otros ahí hubo resistencias porque la conferencia episcopal como todas las del mundo se mueve como un gran dinosaurio como un paquebote le cuesta mucho girar hacer la ciaboga que tenemos aquí nosotros en el País Vasco y en ese tiempo bueno pues decidieron que habría que hacer algo desde los poderes públicos la contraoferta que hace el gobierno socialista es siguiendo un poco también la iniciativa del PNV bueno ni comisión externa ni comisión parlamentaria se lo vamos a encargar al defensor del pueblo que al final después de mucho debate es lo que sale y en estos momentos es el defensor del pueblo el que está realizando también un informe que luego habrá que presentar al parlamento entonces justo en ese tiempo cuando ya se está tomando esa decisión es la propia conferencia episcopal española que pega el volantazo y anuncia por sorpresa que han llegado a un acuerdo con un gabinete de un bufete de abogados de bastante nivel incluso internacional para que hagan ese informe que es el gabinete de Calvo Sotelo Cremades bueno unas reticencias aunque luego hablamos de esto porque es un el socio director está vinculado al Opus Dei y eso ya levanta un poco las alarmas como como vamos a encargar al Opus Dei un estudio no es el Opus Dei es un bufete de abogados pero que está vinculado desde sucioso director pero también el profesor del pueblo es un extraíle que fue corazonista y los corazonistas también tuvieron denuncias de abusos o sea que no sé quiénes no están intoxicados en ese terreno bueno el hecho es que al final la conferencia episcopal decide hacer ese informe afortunadamente y en eso está y yo creo que va a ser el informe pienso que va a ser bueno y la tercera parte del artículo ya es un poco centrada más un poco en el Vaticano en la curia como ahí ha habido todo un corpus legislativo que se ha puesto en marcha ya con la última reforma de unos títulos dentro de dentro de lo que es el código carónico y hay una de las de los amanuenses que ha tenido un papel muy importante precisamente es un arzobispo de aquí de Victoria que es es Monseñor Arrieta al que tuve yo la suerte de conocer en una visita allá al Vaticano y es del Opus Dei o sea que esa persona también ha sido una de las personas que han reformado precisamente para que esa legislación sea mucho más dura contra la pederastia eclesiástica y eso y con esto ya voy a ir cerrando enmarcado en una reforma muy importante de lo que es la curia romana yo creo que también esto parte de lo que es la reforma de Francisco y es que hacer cambios dentro de la propia doctrina de la fe que es la congregación el ministerio que se encarga de estos casos entonces bueno vamos a dividirlo en dos partes uno se va a encargar a lo que se encargaba antes que era la defensa de la ortodoxia la defensa del dogma pero vamos a meter más canonistas más expertos para que investiguen y decidan los casos de pederastia y esa esa doblez que ha hecho ahí el Vaticano me parece a mí muy importante además creo que también ha acabado porque yo según un poco te cuentan todos los vaticanistas que se mueven ahí un poco en San Pedro y alrededores es que es inminente un cambio en la dirección también de ese organismo tan importante ahora está en español la Daria que es un poco el que ya le toca jubilarse también y todas las apuestas y las quinielas coinciden que va a ser cicluna que es el arzobispo de Malta que es el gran fiscal eclesial contra la pederastia eclesiástica es el que envió en su día también el Vaticano el Papa le mandó a Chile a poner orden y lo puso entonces una persona con mucha autoridad con mucha formación con un equipo también alrededor que le apoya mucho y yo creo que esa reforma que va a hacer el Vaticano que está en marcha allá también va a ser muy importante en un impulso a la batalla contra la pederastia muy bien Pedro vamos a avanzar ya con la última pregunta antes pues de abrir el diálogo os rogaría brevedad a los tres para dar tiempo al diálogo posterior Cristina a finales de abril habéis estado reunidos en Roma convocados por la Secretaría del Sínodo anticipando próximos pasos propuestas qué innovaciones cabe esperar desde luego antes has hablado pues de pues de cómo el proceso de consulta que ha habido pues no ha habido un ejercicio de propiamente de discernimiento la verdad es que la la consulta las preguntas pues iban dirigidas y a expresar una opinión sobre la realidad pero no se han pedido propuestas y claro vamos a llegar al Sínodo a la Asamblea Plenaria sin que haya propuestas sobre el tapete o se está trabajando en algún tipo de propuestas y se prevé que en las fases continentales de la preparación del Sínodo pues de alguna manera puedan ir entrando propuestas a ser representadas a ser atisbadas a ser discernidas que nos dices las innovaciones que cabe esperar están en trámite vamos a decir así no no se puede no estamos autorizados digamos así a comentar en público que es lo que estuvimos hablando allí por una parte lo que sí es cierto es que surgió un tema que eso es de dominio público porque acaba de entrar en vigor que es Predicate Evangelium y Predicate Evangelium afecta de lleno al Sínodo como tal ya no es tanto por el nombre que ya es mucho que ya es mucho que pase de ser la Secretaría en concreto del Sínodo de los Obispos a Secretaría del Sínodo eso es un avance tremendo y tiene mucho trasfondo desde luego pero las cuestiones concretas se van a ir viendo poco a poco conforme se vayan recogiendo todas las aportaciones de las conferencias episcopales en esta fase personalmente como era una cuestión mía yo lo puedo decir planteé que sí al final y teniendo en cuenta que ha entrado en vigor Predicate Evangelium aunque evidentemente no hay que desnaturalizar el Sínodo o sea la parte digamos de la colegialidad de los Obispos y todo esto si tendría sentido que en la asamblea final solo estuvieran los Obispos cuando el Sínodo ya no es de los Obispos solamente entonces que sí sería factible que la asamblea final fuera una asamblea del pueblo de Dios que es como lo que debería ser y tal y como se nos presenta a través de Predicate Evangelium bueno eso está en el aire eso está en el aire las propuestas que se puedan ir trabajando porque es cierto que no se han pedido propuestas se ha pedido sencillamente yo creo que se ha pedido más un diagnóstico de la realidad y ese diagnóstico de la realidad aunque tiene líneas muy comunes en todo el mundo y se están viendo clarísimamente es cierto también que tiene peculiaridades culturales somos una civilización cristiana que se manifiesta en culturas muy diferentes eso en la fase continental también va a tener su visibilidad por así decir y quizá las propuestas no se puedan generalizar tanto en este momento como ya sí en la fase continental que serán más claras de ver por la mera cuestión cultural que no tiene nada ni rompe la comunión como dice mucha gente ni cosas de estas raras porque no es cierto entonces las innovaciones están en proceso digamos porque nos ha llegado en medio Predicate Evangelium que ha sido también es verdad que como un regalo caído del cielo que haya sucedido en pleno sínodo y luego las propuestas que puedan surgir tendrán que surgir a partir de saber ya definitivamente todas las aportaciones de las iglesias de cada país a través de sus conferencias de sus conferencias episcopales pero desde luego el proceso que se puede abrir a partir de la fase continental y luego llegando a la fase de la asamblea de octubre de 2023 desde luego puede ser un momento muy expectante y un momento que a ver nunca va a llover a gusto de todos probablemente no veremos grandes avances pero evidentemente sí que estamos en un camino en el que algo está cambiando eso sí que se puede ver la aurora que decía Mariet esa aurora que dura pero que avanza hacia Mariet si el sínodo este del que ahora nos hablaba lo que es pues la fase plenaria si el sínodo no supone un paso firme en la participación de las mujeres en los ámbitos de deliberación liderazgo y decisión de la iglesia me temo que la decepción y el desenganche pueden ser mayúsculos desde el camino sinodal de la iglesia alemana cuáles son cuáles son los mínimos exigibles para que la aurora bueno pues siga permaneciendo gracias por la pregunta son algunas muy modestas reflexiones porque no tengo aquí la respuesta referente al camino sinodal tengo que también aclarar como lo dije al comienzo eso no es en Alemania un sínodo es un camino sinodal y todas las discusiones o después los votos que hay y también si un texto es votado recibe voto por la mayoría o más tercera tres tercios de los obispos y también de los otros las otras de la asamblea eso no significa de nada que en una diócesis un obispo tiene que ahora tomar ese texto ahora como algo fundamental para cambios dentro de su diócesis eso ya sabemos eso digo también ahora al comienzo porque es una estructura muy suave referente ahora lo que se puede esperar referente a cambios concretos pero sí es un camino importante en un momento difícil porque han salido siempre más mujeres varones y también la generación de los 20 30 40 de la iglesia más que antes en Alemania tenemos ahora menos de 25% de católicos en promedio ciertas regiones como en el sur Baviera más en otras regiones un porcentaje mínimo pero el camino es importante que hacemos porque yo pienso es un cambio aquí me refiero también a una palabra del concilio vaticano segundo porque se nota que en ese proceso de escucha de discusión y también de esa grave crisis detrás que hay cambios en la mentalidad en los hábitos el vaticano segundo habla referente al diálogo interreligioso ustedes lo saben en ese texto importante nuestra etat del hábitos referente a los y las otras religiones y si es un cambio de mentalidad que tiene que pasar fundamentalmente referente al tema de mujeres y iglesia y yo pienso también muchos benevolentos digo ahora en el clero hasta ahora no han llegado a ese cambio también de mentalidad por eso también Papa Francisco habla también de clericalismo es un leitmotiv en los muchos textos también predicas y muchos textos de la iglesia en América Latina la asamblea eclesial etcétera y eso es significativo clericalismo vinculado con machismo porque el tema de mujeres no es un tema claro es un tema de un foro en Alemania pero es algo vinculado también en los otros foros hablar del tema de sexualidad corporalidad ya uno está dentro del tema de mujeres porque la exclusión de mujeres fue sobre todo vinculado a la exclusión también de los cuerpos también de mujeres eso es algo también muy significativo pero eso significa también una exclusión de uno mismo también como varón porque significa también una menos valoración también de lo corporal como tal eso es algo muy importante cambio de mentalidad y aquí también por ejemplo hay en un texto hablamos también por ejemplo es algo muy concreto hablamos por ejemplo de una inserción mayor de mujeres dentro de la formación del clero ya en los estudios y en el seminario y significa en lo teológico pero también en lo espiritual o psicológico etcétera ya hay pero se necesita más y hay también lo importante también es una inclusión también de mujeres y también de sus estudios en teología dentro de la formación del clero también en la teología ahora como tal porque la teología feminista como tal sea excluido porque tenemos referente al tema de Dios tema de la gracia lo antropológico lo eclesiológico etcétera etcétera lo ecológico a su creación tenemos muchas muy buenas reflexiones de mujeres con enfoques también de una metodología decimos feminista o decimos también de género pero esos enfoques no han llegado al centro también de lo teológico como tal lo digo ahora de poco a poco con nosotros y nosotras como mujeres eso es algo que tenemos por ejemplo también de un texto de acción de nuestro foro y eso es algo importante porque la mentalidad ahora nuevos hábitos pasa también claro por la praxis cierto por la cooperación con mujeres una iglesia sororal de hermanos de hermanas pero pasa también en la cabeza eso es muy importante lo intelectual y lo de los sentimientos tienen que andar juntos eso es muy importante aquí y es un punto otro punto y es más concreto un cambio aquí importante es llegar a una iglesia una iglesia de participación una iglesia de hermanos de hermanos y aquí esa iglesia significa cambiar también el enfoque referente a los ministerios como tales una nueva iglesia diaconal es importante porque lo fundamental de los ministerios es como lo dije anunciar el evangelio y que es lo fundamental de ese evangelio de cristo es ese cristo al lado de los que necesitan necesitan misericordia necesitan vida misericordia amor etc y es decir nuestra buena teología de la gracia la soteología etc eso es lo fundamental para llegar a una configuración de los ministerios y aquí varones y mujeres tienen que trabajar juntos y aquí entra lo corporal entra lo que mujeres han desarrollado en los últimos años en la teología y significa en lo concreto llegar también tenemos un texto de acción mujeres y diaconado femenino un tema fundamental que Samense trabaja en la comisión en Roma es el tema del diaconado femenino nosotros elaboramos un texto de acción sobre el acceso de mujeres al diaconado femenino dentro de una esa nueva también iglesia diaconal que un tema es también que mujeres en el servicio también como ministerio sacramental de diaconado pueden ayudar a ese cambio fundamental contra no una iglesia clerical etcétera una iglesia diagonal al lado de los que necesitan eso es algo que es concreto podría decir muchos otros mencionan muchos otros temas mencionado como ejemplo eso como usted también preguntó mínimos exigibles lo que también puede ser posible dentro ahora del derecho canónico actual lo que dije referente al diaconado no es dentro del derecho canónico pero podemos formular un voto que los obispos presentan ese tema dentro también del sínodo de la iglesia mundial no son votos que no tienen en sí un fundamento racional un fundamento bíblico un fundamento según el derecho canónico es decir lo que formulamos son votos que después obispos nuestros pueden llevar a Roma al sínodo como un tema del proceso sinodal mundial muchas gracias Margit Pedro conoces bien lo laborioso y costoso del proceso de poner a la luz la pederasta clérical en España esta auditoría llegará hasta el final las vías emprendidas la comisión cremades la comisión gabilondo has hablado de ellas ayudarán qué limitaciones tienen y claro no se trata sólo de auditar sino luego toca la reparación ¿no? ¿qué previsiones ves que se puede dar en todo el proceso de reparación económica moral psicológica espiritual yo creo que el proceso que ha iniciado la iglesia a través del bufete de crema de ese nuevo sotelo ellos han repetido por partida de activa que van a llegar hasta el final yo creo y quiero creer que va a ser así un bufete de la categoría como el que ha cogido este encargo no va a tirar por tierra su reputación internacional y va a poner nada entre dicho de que mañana les puedan sacar los colores creo que la iglesia está viendo los archivos de momento no sé hasta dónde van a llegar esa apertura de los archivos pero va a tener que ser así y el hecho de que sea cercano a Lopus Dei a mí no me parece algo que vaya en detrimento aunque muchas veces por cuestiones de imagen igual se tiene que haber pensado antes pero una vez ya que se ha tomado la decisión adelante con los faroles yo creo que tiene gente muy buena que lo están haciendo en buena dirección a ver hasta dónde pueden llegar en cuanto al tema del defensor del pueblo yo creo que va a ser difícil y complejo es un proceso muy complicado muy complicado porque creo que no va a contentar a todos y además desgraciadamente creo que va a estar un poco en un momento con muchas presiones políticas por el proceso electoral está yo creo que un poco en ciernes la situación política en España en estos momentos es un poco también complicada si fallan algunos apoyos parlamentarios el gobierno podría estar pensando en levantar las elecciones y en esos tiempos preelectorales no son nada buenos para hacer este tipo de investigaciones porque al final se convierten en armas arrojadizas que se van a tirar unos contra otros pero si el proceso sigue que espero que sea así la iglesia tendría que colaborar con el defensor del pueblo yo creo que no tiene nada que ocultar lo que tiene que hacer es buscar la fórmula para que no se convierta en un ciclo mediático que no pueda ser manipulada pero tendrían que estar en esa comisión y tendrían que declarar esta comisión porque si ahí salen y están saliendo y van a salir actividades delictivas que son delitos con qué argumentos la iglesia puede decir que yo no voy a declarar ahí o no quiero saber nada cuando están por medio delitos seguramente hay figuras jurídicas en esa comisión como Fasón de Irlanda la comisión además de Irlanda llevaba el nombre de un juez que por cierto estos días está por España un poco socializando un poco la experiencia que tuvieron en Irlanda entonces bueno yo creo que la iglesia en esa comisión tiene que estar porque es que se juega mucho indemnizaciones efectivamente la iglesia no se acerró a ello los primeros días de cuando se presentó la investigación el propio cardenal Omeya dijo que estaban abiertos a las indemnizaciones si estamos viendo lo que está pasando en Francia y aquí nos fijamos mucho en el país vecino ahí ya abrieron un fondo de 20 millones de euros que se va a quedar pequeño porque ya en los meses que lleva la investigación la comisión no la que investigó sino la que ahora está un poco poniendo en mesa implementando las reparaciones se han presentado ya del orden de 1.200 peticiones de reparación la horquilla que los franceses están ofertando es hasta 60.000 euros mucho dinero y en estos momentos la iglesia tiene un boquete tremendo ¿no? pues por lo que ha pasado con la COVID por el tema de la secularización le falta mucho dinero ¿no? la propia iglesia creo que es la que tendría que decir que estos casos no prescriben nunca aunque judicialmente sea así y nosotros tenemos que decir nosotros vamos a mirar caso por caso sean los que sean y los vamos a reparar no solo moralmente sino también económicamente bueno en mal momento sí bueno que la iglesia será más pobre será más pobre será más pura porque es que lo que está en juego es la autoridad moral o sea ojalá sea así muy bien gracias Pedro vamos a ir dando paso pues a la participación y ya han ido entrando pues algunas algunas preguntas por el por el chat tengo aquí como dos o tres que te traslado Cristina una de Pedro Domínguez dice que le sugiere que la síntesis diocesana de la confinidad episcopal no haya ninguna referencia a la ecología integral ni nada relacionado con laudato o sí esa sería una una pregunta y bueno también aquí te plantean pues si el sínodo de las mujeres del Catholic Women Council si piensas que las conclusiones serán tenidas en cuenta en Roma y hay creo que por aquí otra pregunta de Jesús Genestal de quienes van a trabajar el primer instrumento laboris en la fase continental te traslado estas tres preguntas que si vamos vamos por orden la primera que no se haya recogido nada la verdad es que es uno de los temas que más llama la atención porque porque hay grupos que sí que han apostado por incluso hay alguno que incluso que he leído yo que hay sí que incluso había propuestas entonces llama muchísimo la atención a ver es verdad que el tema de la ecología por lo menos en España no ha calado tan hondo como ha podido calar en otros sitios y yo creo que es porque se considera como que Francisco ha entrado en un tema en el que no aporta nada digamos la reflexión es decir en España seguimos muy siempre con la idea de que para hablar de Dios hay que nombrar a Dios y a Jesucristo y al Espíritu específicamente como que si no los nombras no están en el tema o en la conversación y no se han dado cuenta que el hecho de todo el énfasis y todo el empeño que está poniendo Francisco con el tema de la ecología ha trasladado también a la sociedad aunque mucha gente no lo perciba la teología de la creación entonces si llama poderosísimamente la atención que no haya salido me consta que se ha trabajado y que ha salido en muchos grupos pero creo que volvemos un poco a lo que comentaba antes es que no se ha hecho un proceso de discernimiento yo creo que el discernimiento sigue siendo el tema uno de los grandes temas pendientes todavía en este sínodo y creo que a nivel de de la síntesis pero ni a nivel ni a nivel de diócesis ni a nivel de equipo nacional vamos a decir así se ha trabajado pues eso haciendo 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 un un ejercicio de lo que tenía que haber sido al final esto pero bueno es cierto que no ha salido es una pena que no haya salido esperemos que se pueda todavía lleguemos a tiempo de introducir el tema y que se tenga en cuenta que se está trabajando no en una encuesta sino que se está trabajando en un proceso que requiere un discernimiento eso creo que nos tiene que quedar muy meridianamente claro a todos en cuanto al sínodo de Tazoli Women's Council yo mucho me temo que no que no van a llegar lo irán quiero decir sabrán que ha llegado pero no sé hasta qué punto incluso pueden recibir aportaciones pero yo no sé hasta qué punto se van a considerar porque también es verdad que como como se ha hecho como una especie de sínodo paralelo vamos a decir así yo creo que a Roma no le gustan mucho los retos por lo que veo entonces creo que será una pena el perder ciertas aportaciones que estoy segura serían muy interesantes creo que serían muy interesantes y el deseo sería que llegasen y que se tuvieran en cuenta pero sinceramente yo no sé hasta qué punto se van a poder tener en cuenta y luego lo de cuál era la otra el equipo que quién va a trabajar el primer instrumento en la fase continental sí es el equipo de secretaría cuando se habla del equipo de secretaría rápidamente pensamos en el en el secretario general Mario Gres y en los dos subsecretarios Natali Becar y Luis Marín hay un equipo más amplio que es el que trabaja digamos que están en un segundo plano en secretaría general que son los que elaboran realmente ahí no no tenemos en mano directa digamos las comisiones aunque evidentemente puede que haya alguna cosa que se consulte o más o menos pero realmente es el equipo de secretaría quien elabora el instrumento laboris de la fase continental Muy bien Cristina aquí hay alguna otra pregunta pero si hubiera ahora mismo por parte de los presentes pues alguien que quiera intervenir pues por favor si podéis levantar la mano yo hago una advertencia de cómo levantar la mano bajo en las pone una cosa que pone reacciones si se aprieta en reacciones aparte de unos iconos que salen ahí unos emoticones bajo pone levantar la mano y una mano alzada así quiero decir que ese es el método más eficaz porque ese se verá y cuando uno ha dejado de hablar ya se apaga vale Muy bien muchas gracias Antonio Si quieres Antonio trasladar la pregunta que has hecho por el chat No soy ese Antonio yo es otro Antonio por favor Cristina Sí es que iba a decir es que hay una pregunta que es de Leandro Queiros creo ver bien el nombre que es que toca un tema muy importante que también me han trasladado a mí que dice que las propuestas se están haciendo en el mundo dominan las propuestas hacia dentro de la iglesia ese aspecto me parece que es muy importante porque también es verdad que han participado muchas personas que en este momento hay que ser sinceros y reconocer la realidad en este momento hay muchos más cristianos ya fuera de la iglesia ejerciendo de cristianos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia estrictamente digamos entonces es cierto que ese tipo de cristianos han trabajado el sínodo fuera el otro día leí un artículo en una página web muy interesante que hablaba del paraguas diocesano entonces hay muchos grupos que han trabajado fuera del paraguas diocesano me gustó la manera de visualizarlo entonces esas personas son personas que bueno pues por la razón que sea están alejados de la iglesia bueno el concepto de alejados repito a mí me parece caótico pero hay que hablar de alguna manera pero en todo caso han sido personas que han hecho aportaciones precisamente muy mirando hacia afuera de la iglesia no tanto hacia adentro y ahora se encuentran con que muchas de sus aportaciones no aparecen porque se recoge por ejemplo en la síntesis española sí que arranca diciendo la gran fractura que existe entre la iglesia y la sociedad pero no se profundiza en qué tipo de aportaciones ha habido en ese sentido y las ha habido importantes entonces me apetecía resaltar eso porque creo que es una percepción muy interesante que se ha visto todo mucho hacia adentro de la iglesia pero no tanto hacia esa proyección hacia afuera que teníamos que haber tenido bueno gracias Cristina pero justo pues la estaba reservando un momento posterior vale Loli Azuam sí hola buenas buenas tardes muchas gracias a los tres a los cuatro que estáis ahí participando me ha resultado muy interesante escucharos a todas bueno a vosotras a Pedro a Carlos también con las preguntas y quería por un lado resaltar e incidir en el planteamiento que hace Marrit sobre el problema estructural de la iglesia es decir el problema de que las cuestiones sobre todo de mujeres inciden en algo tan estructural que efectivamente por ahí hay una brecha y un problemón enorme bueno eso un poco de la mano de todo lo que has dicho y que también Cristina pues ha aludido y tenía una pregunta para Cristina que en parte acabas de hablar de ello lo del paraguas diocesano me ha gustado no también a mí la expresión no la había escuchado entonces cómo hacer llegar o cómo se puede participar o cómo se puede recoger esa preocupación que tienen muchas mujeres y hombres muchos cristianos que no estando en la iglesia les duele la iglesia entonces eso no sé qué más se puede hacer y al hilo de ello pues también quería preguntarte yo entendí al principio en aquella primera charla que diste aquí en Bilbao en Barría no la escuché en directo no pude pero luego sí que la la escuché en diferido entendí pero igual entendí mal que también se podía hacer aportaciones a la secretaría del sínodo no digo fuera sino complementando al recorrido diocesano es decir hay grupos en el que yo estoy también que hemos participado en alguna medida en la mesa de comunidades yo estoy en comunidades laicales no estrictamente en la línea o en el paraguas parroquial territorial pero sí diocesano y estamos trabajando un grupo de personas sobre el proceso sinodal y nos gustaría hacer llegar un poco nuestra reflexión ¿se puede hacer llegar todavía o bueno o es algo que nos está sirviendo a nosotros? Sin más A ver creo que en principio la conferencia episcopal tenía abierto yo creo que era hasta el día 20 o algo así pero vamos eso creo que se puede ver en la web de la conferencia episcopal hasta qué día podían recoger digamos enmiendas si se puede decir así al documento final a la síntesis final que ellos habían preparado creo que se puede hacer de todas maneras la fecha creo que está repito en la conferencia en la web de la conferencia episcopal y se pueden llegar a hacer y luego es cierto hay un documento de Francisco que además trabajamos en la última vez que estuvimos también en Roma trabajando las comisiones trabajamos episcopalis comunio episcopalis comunio en el número 7.2 dice que en caso de que alguien pues por alguna causa el motivo que sea no puede hacer llegar a sus aportaciones a través de la diócesis o directamente a la conferencia episcopal se envíen a la secretaria del sínodo eso está recogido en episcopalis comunio y formados a que podemos si hay pues por cuestiones de que no lo hemos podido hacer antes no se ha podido hacer bueno pues si sirve ahí queda ¿no? ahí queda y luego pues me da un poquito pena escuchar que quizás todo el trabajo que se está haciendo en el Council Women que no pueda llegar porque me consta que bueno porque estoy también un poco en ese movimiento participando a algo que hay un trabajo muy interesante muy creativo muy ilusionante ¿no? hombre si lo mandan a ver si si eso se envía evidentemente hay fechas hay fechas hombre a ver para el trabajo del instrumento un labor es que decir y hay que empezar a ir cerrando fechas porque a ver hacer eso de todo el mundo quiero decir hacer una síntesis de todo el mundo el equipo es pero no es tanto tan numeroso como podemos creer porque los medios humanos son los medios humanos entonces quiero decir no hace falta dilatarlo pero si se puede enviar yo creo que hombre si se envía algo puede haber es decir algo se puede reflejar pero ya no sé hasta qué punto porque eso tampoco nos incumbe a las condiciones ¿sabes? entonces no te lo podría decir muchas gracias y bueno pues a Marguerite un poco más hincapié o esa 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 referencia a todo lo estructural y la relación con las mujeres me parece y sí no sé si tienes algo más que insistir o con más detalle pero te agradezco mucho gracias Pedro también Marguerite tirando del hilo y de la pregunta que estaba en el chat sí efectivamente ¿cómo ves las aportaciones o el trabajo que quizá ahí desde Alemania estáis también siguiendo de cerca del del Consejo de Mujeres ¿no? ¿podrías hacernos alguna aportación y luego también preguntarte y trasladarte esta pregunta de Antonio sobre los jóvenes si los jóvenes ahí por ejemplo en Alemania en el itinerario sinodal han tenido algún papel o no? Lo referente es a lo estructural yo pienso que se ve de una manera muy lítida en la temática de mujeres pero es un tema transversal y eso muchas veces se olvida también en el camino sinodal y sea los temas que ahora también han salido también ahora del mundo o cambios aquí y la presencia más fuerte de iglesia de nosotros en temas de la ecología etcétera y tema de paz el ad extra y ad intra solo del mundo y la iglesia son vinculados y lo estructural es algo yo pienso que olvidamos y siempre lo dejamos un poco aparte pero aquí la 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 credibilidad de la iglesia para dar anuncio de la fe del evangelio pasa también por lo estructural y eso es algo que tenemos que trabajar más y tenemos que también el coraje también de demostrar que trabajar el tema de los ministerios no significa un rechazo de la iglesia como tal también de la institución de los ministerios y algunas veces eso hay un cierto miedo etcétera ya estás fuera etcétera no es así yo pienso porque también yo pienso cada uno que tiene un servicio que tiene un ministerio y muchos también sacerdotes muchos también se nota en la actualidad en Alemania también tan fuerte sacerdotes y no solamente jóvenes están sufriendo a causa también de que aquí no se trabaja más también referente a lo estructural para salir de un clericalismo de un esclu de lo estructural de los ministerios y aquí yo pienso ya es algo que tenemos que trabajar juntos juntas y eso claro pasa también por decisiones también de los varones y también del clero de los obispos y que trabajar también con laicos con laicas aquí en temas de teología también de eclesiología puede ser yo pienso una como esa metáfora de la aurora puede llegar a lo novedoso también del evangelio y lo otro también no puedo ahora decir algo más concreto también en nuestro camino sinodal mujeres que participamos también en el women's council voices of faith etcétera espero que no es algo solamente en paralelo tenemos que ver también modalidad para integrar nuestras temáticas eso es un gran deseo que tengo y claro usted cristina está ahí dentro más ahora de la estructural preparación del sinodo y también es más bien una pregunta para mí como también desde las federaciones católicas de mujeres yo soy yo soy miembro también del católico deutsche frauenbund una federación de más de 100 años y yo sé que también la presidente nuestra y trabajamos trabajamos también con los obispos y espero también que ahora en ese otro nivel para la preparación del proceso sinudal mundial que la conferencia episcopal alemania el secretariado va a tomar también en serio los temas que provienen de las federaciones católicas de mujeres lo espero para vincular también nuestro trabajo en el foro o los foros pero también el foro mujeres con el proceso sinudal mundial pero aquí no estoy en los que sí aquí procesos de decisión aquí usted Cristina está ahí dentro como puede ver cómo es posible aquí entregar también lo bueno de nuestros textos podría mandar también los textos que tenemos etcétera es tan importante yo pienso el vínculo fuerte con el proceso sinudal mundial si Cristina si no Margie que tienes razón yo también participo en algún foro de ese tipo y evidentemente las cuestiones que se tratan son muy relevantes porque quizás nuestra propia situación en la iglesia porque hay un detalle que ha pasado muy desapercibido pero en los documentos en el documento preparatorio y en el Bade Mecum cuando se habla de los márgenes de la iglesia márgenes que recuerdo hemos creado nosotros mismos en los márgenes se sitúan a cuatro tipos de personas cuatro grupos los jóvenes los migrantes los pobres y las mujeres entonces hubo un momento que se dudó si sacara las mujeres pues porque Francisco ha dado mucha relevancia a ciertos puestos en el Vaticano mujeres pues porque en las propias comisiones del sínodo hay mujeres no somos la mitad ni mucho menos pero bueno hay bastantes mujeres sobre todo comparado con los sínodos de antes que casi no había una o dos como mucho pero optamos porque no porque el hecho de que haya mujeres en el Vaticano o nosotras estemos en las comisiones no cambia la situación de las mujeres en la iglesia y por lo tanto había que mantener a las mujeres en el margen porque hay que visibilizar ese espacio digamos de estar aisladas digamos o que no se nos permite una participación más plena entonces es cierto es cierto yo participo también en algún foro de ese tipo que las resoluciones que se toman que las aportaciones que se hacen que las reflexiones son muy serias y sobre todo porque tienen como si dijéramos el aire fresco de estar en el margen que alguna ventaja tenía que tener nos permite tener un aire fresco que nos permite pensar sin tener muchas veces esa carga digamos que hay dentro de la propia iglesia entonces esas aportaciones son muy ricas yo no sé hasta qué punto van a llegar a mí me gustaría que llegasen pero yo no sé hasta qué punto van a llegar porque la realidad es la que tenemos pero desde luego la aportación es valiosísima eso sin duda alguna ha levantado la mano Rodrigo o Olvera te voy a dar ahora la voz y le voy a trasladar para que la pueda ir pensando entre tanto a Pedro una pregunta que no tiene que ver con el artículo que has preparado pero de alguna manera cómo estás viendo desde el punto de vista de los medios de comunicación lo que es el proceso sinodal y qué mejoras habría al respecto pero Rodrigo y luego más tarde pues ya te doy la palabra gracias lo primero agradecer muchísimo a Margita a Cristina a Pedro sus artículos empezar por ahí y la conversación agradecer mucho también a todo el liderazgo de Iglesia Viva el elaborar este esta revista y a cada persona de quienes se han conectado cuando estoy viendo las caras de quienes tienen la cámara abierta algunas personas las reconozco otras no voy viendo e imaginando a partir de las caras vivencias experiencias y lo que percibo es mucha perseverancia de las personas que conozco y de quienes no me estoy imaginando mucha perseverancia mucho amor tanto a la Iglesia a la fe y al pueblo y perseverar en un contexto tan complicado con una Iglesia que se ha repetido va perdiendo credibilidad va perdiendo peso social es de agradecer mucho y creo que es importante decirlo lo segundo si yo a mí me gusta más trabajar en modo de taller si yo si hiciéramos el ejercicio cuál fue la experiencia que hizo que para mí la fe fuera algo vivo y segundo qué experiencia hoy me mantiene en la fe en este contexto tan difícil quizás lo que estaríamos platicando sería muy distinto a todo lo que hemos platicado de teología de instituciones de estructura cómo se coordinan estas experiencias que hacen viva la fe que han permitido que ustedes sigan aquí con el interés con todas estas discusiones necesarias porque en mi opinión ese es el punto más delicado del momento cómo se transmite experiencia y empiezo por reflexionar de cómo mantengo yo mi experiencia y cómo nos organizamos entonces y ya como comunidades para posibilitar experiencias a quienes no la tienen todavía para mí eso esa pregunta ha quedado muy ausente en las discusiones y para mí es fundamental tercer punto en uno de los lenguajes desafortunados en mi opinión del actual obispo de Roma es este distanciarse siempre diciendo así como antes nos decían la iglesia no es una democracia ahora es la iglesia no es una ONG y allá hay cierta soberbia y arrogancia que aleja a las personas que están en las ONG pero si algo tenemos en las ONG algo hemos aprendido es antes de entrar a proyectos concretos de cambio empezar por el metaanálisis cuál es mi teoría del cambio esto es algo que siempre nos preguntamos al hacer proyectos de transformación yo les pregunto a ustedes individualmente como grupo como sínodo con qué teoría del cambio están operando cuál es la teoría del cambio que enmarca todas las discusiones y me voy a algo que se ha referido mucho en ciencias sociales está muy estudiado hay quienes dicen que el cambio es a través de la transformación de las estructuras y aquí se ha hablado mucho de lo estructural y lo estructural otras corrientes son de que es a partir de transformar la subjetividad los corazones y en muchas de las discusiones que yo escucho en el cambio en la iglesia se repite esto o es tenemos que cambiar las estructuras y la discusión de si el el sacerdocio el clericalismo los nuncios la elección del papado o si es cambiar el corazón y la conversión del corazón y en ciertas teorías del cambio lo que se ha ido demostrando es que tenemos muy poco acceso para cambiar directamente las estructuras y para cambiar las subjetividades y el cambio pasa por la modificación de las relaciones intersubjetivas cuál es la relación intersubjetiva que va a posibilitar todas las propuestas que se están dando tanto a nivel de cambio estructural como de cambio de subjetividad yo no he encontrado una respuesta cuando hago esta pregunta entonces nada más reflexionar bajo qué teoría del cambio se está operando y el último punto y aquí coincido mucho con para mí muy querido Leonardo la iglesia y ustedes mismos lo dijiste Margui y lo dijiste Cristina todo es al servicio de la evangelización yo diría no incluso la evangelización está al servicio no es el objetivo el objetivo es el ser humano vivo y la evangelización al servicio de la vida y no sólo de la vida del ser humano sino de la vida si esto es así yo pienso en la época de Jesús en la Palestina del siglo primero el sufrimiento estaba primero en el orden económico en la acumulación y el manejo de las tierras y por eso en el mensaje de Jesús hay tantas metáforas con el dueño de las tierras y el y segundo la exclusión por el estatus religioso y por eso el mensaje ir acabando por favor el mensaje de Jesús fue una buena noticia para esa realidad cuál es el sufrimiento de hoy para que el mensaje sea una buena una buena noticia cómo este proceso tan largo del sínodo se ve impactado por el actual momento de la guerra de Ucrania por la nueva recesión que ya estamos percibiendo por el crecimiento de los grupos extremistas de nacionalismo porque si no nuestra discusión no va a tener un efecto de buena nueva en las vidas reales de quienes son el objetivo del amor de Dios gracias vale muchas gracias vamos a ver queda una palabra Ana que has pedido muy brevemente porque ya ahora tenemos que ir ya dando una intervención a las tres personas que han intervenido y concluir si yo quería hacer ¿se me oye? si quería hacer una pregunta bueno antes quería hacer una una puntualización además de paraguas en la jerarquía yo creo que también es un filtro que impide que llegue al al Vaticano muchísimas de las cosas que hemos aportado en grupos o de forma individual y de hecho Jesús Bastante decía que en el resumen estaba muy maquillado en relación a lo que se había leído una cosa es esa y otra cosa es preguntar ¿cuál es el problema que tiene la iglesia con las mujeres? ¿es que piensa que somos inferiores a los hombres como seres humanos? ¿es que no somos capaces de? ¿es que como decía el otro día González Faust que cuando estamos de buenas somos capaces de crear comunión cuando porque cuando estamos las malas mejor no hablar eso está escrito en átrio es público y por eso lo digo ¿no? o es que no confían en nosotras o o es que la cantidad de teólogas que hay con una preparación en muchísimos casos muy superior al de muchos párrocos que todos los domingos sueltan una humilidad repitiendo el mismo rollo de hace dos siglos o del siglo pasado ¿dónde está el problema para que no se nos reconozca como iguales dentro de la iglesia que somos seres humanos o hay una cuestión teológica de interpretación de la última cena y los doce apóstoles y solo se lo dijo a los doce y ahí creó el sacerdote y todas esas cosas que se dicen tradicionalmente no acabo de entender y además me indigna muchísimo el que en la sociedad ya se nos esté dando un puesto como seres humanos según las capacidades de cada cual y la iglesia sea la única institución que nos tiene sí en el margen ahí donde decíais antes marginadas completamente Muy bien muchas gracias Ana y bueno pues Pedro Margit Cristina vais interviniendo por este orden y así concluiremos el acto Pedro reactivas el así se ve bien porque tengo interferencias se ve ¿verdad? bueno la pregunta que tú me hacías antes un poco los medios y el sino la verdad es que es el circuito de los medios confesionales que han dado mucha cancha algunos más que otros y en los medios generalistas he visto poca presencia de ese proceso me parece importante porque dos mil doscientos mil personas más de doscientos personas se pongan en marcha para reflexionar un poco sobre la iglesia que queremos me parece un tema muy interesante desgraciadamente yo creo que esto también es porque la iglesia ha perdido influencia y casi casi está desapareciendo de la vida pública pues los medios tampoco lo han llamado como se merece el tema quizá también porque creen que se trata de peticiones y lo témpore hablar un poco del sacerdotio femenino del certificado opcional ¿de qué me estás hablando? y de hecho los titulares que yo estoy con las conclusiones que se han presentado al gran acto de Madrid es que él quiere más presencia de la iglesia incluso más respeto para la gente siempre usando un poquito yo creo que el morbo un poco la cosa de dónde puede estar la polémica para hablar de la iglesia realmente estamos más pendientes del Papa que del proceso del sínodo y con respecto al sínodo que las compañeras aquí del debate que han sido están trabajando muy bien están trabajando en esta escala yo creo que el hecho de que se haya reunido tanta gente a mí me parece muy importante yo tengo dos dudas una es que este proceso un poco se está viviendo en Roma en el Vaticano como que estamos ya un poco en el final del pontificado y esto puede truncar un poco la velocidad y el tono de este proceso y luego con respecto a yo siempre he pensado hay obispos que de hecho con esa verticalidad y esa jerarquización con la que he trabajado pues han fomentado la pasión de los fieles ¿no? pero muchos jóvenes también un poco por el tema de la liturgia que creo que hay que reformar y muchas cosas ¿no? y quizá volver como dice mi gran amigo Rafa Aguirre el gran titulista a ver al cristianismo de los orígenes ¿no? que era mucho más vivo y mucho más más de ahora ¿cuál es el papel de los obispos? ¿los obispos en este proceso van a alentar esta reforma que el pueblo está pidiendo o los van a frenar? hay un poco de todo yo creo que necesitamos en estos momentos dos con agallas Muchas gracias Pedro Margui Primero muchas gracias por la invitación para estar con ustedes en España y para también aquí poder compartir también lo que nosotros aquí en Alemania vivimos en la actualidad y gracias también por sus preguntas o comentarios si digo también que el evangelio está en el centro tiene que ser en el centro de la iglesia ¿cierto? eso significa la vida una vida buena plena una vida que también tiene un horizonte que es más allá también de nuestro intramundano porque es Jesús de Nazaret porque ha vivido ya él ha transmitido la vida también ahora del Dios creador y afín que todo y todos todas y todo toda la creación en el fondo tenga vida y eso es importante y yo pienso también camino sinodal y procesos sinodales tienen que llevar a todos nosotros y nosotras como digo ahora cristianos o católicos católicas que hacen ese camino sinodal pero ahora poder ser testigos y testigas también lo público también de ese mensaje de vida y eso es lo más importante las estructuras y cambios de estructuras son importantes pero tenemos que aprender y entender que no son tan importantes eso es también lo que quise decir con eso al servicio de la evangelización y aquí predicate evangelium para mí es fundamental y importante y agradezco también esa reforma de la curia porque significa que la doctrina de la que la ahora que la congregación para la doctrina de la fe ahora es secundaria lo primordial aquí es ahora el dicasterio para la evangelización y eso es también un cambio significa un cambio fundamental para mí y tenemos que aprender eso y un punto que hay no hay tiempo para profundizar pero gracias también por su pregunta aquí en el chat y lo que se tocó muy poco aquí un poco lo más importante es también transmitir también eso para las futuras generaciones los jóvenes las jóvenes en nuestro camino sinodal en Alemania hay también una muy buena presentación o representatividad de jóvenes porque tenemos también las federaciones católicas de jóvenes varones mujeres etcétera y tienen una voz aquí una voz fuerte y también es interesante para ellos y ellas es también importante porque son vulnerados vulneradas referente a estructuras que para ellos no son más entendibles y eso es lo hay una brecha tan fuerte y no llegamos ahí más a transmitir también eso transmitir aquí el mensaje de la vida eso es lo fundamental hay una vida plena y también un cambio en ese sentido también de un Leonardo Bob de otros de la liberación fuerte en ese sentido para a fin que tengamos vida buena y paz entre nosotros y nosotras y gracias otra vez muchas gracias Cristina si retomo un poco la preocupación de Margit sobre los jóvenes porque aquí han participado muy pocos muy pocos muy pocos pero han ido todos en una línea de una reclamación cambiar el lenguaje no os entendemos nada entonces creo que es una cuestión que hay que tomar en consideración y porque es muy importante porque nos jugamos el que poder dialogar con alguien si alguien no te entiende es imposible dialogar con esa persona luego el cambio de lenguaje es vital por otra parte Pedro apuntaba a la presencia o la no presencia en los medios generalistas del sínodo en general y que al final han cogido de la síntesis de las webs de las diócesis la síntesis y han cogido los apartados que mejores titulares proporcionaban pero es que durante todo el proceso sinodal la ausencia de los obispos en los medios de comunicación generalistas ha sido clamorosa cuando yo creo que era el momento idóneo para habernos hechos presentes y haber estado contando que era porque además era una manera de llegar a las personas que no leen o ven o escuchan los medios habituales o los medios propios que tampoco se han caracterizado por un boom digamos maravillosos con el tema del sínodo pero bueno esa es también la realidad y yo creo que el tema de la comunicación en la iglesia en general es un tema que tenemos muy pendientes los obispos se van a implicar pues mira yo creo que por lo que yo he viajado mucho y he visto realidades en muchas diócesis y yo he visto que hay obispos muy implicados pero realmente implicados por convencimiento no porque tocaba implicarse sino por convencimiento he visto a otros que en huelga de brazos caídos que ni arriba ni abajo ni blanco ni negro y he visto a otros directamente opuestos o sea directamente opuestos pero esa es la realidad y en esa realidad nos movemos pero es que también a nivel de laicos si analizamos un poco los laicos pertenecientes a movimientos neoconservadores no ha habido prácticamente participación de esos laicos y son una gran cantidad entonces quiero decir es la realidad eclesial que tenemos y bueno pues con eso tenemos que tener pero bueno en todo caso y solamente por contestarle un poco a Ana ¿qué le pasa a la iglesia con las mujeres? yo creo sinceramente que se puede responder en dos puntos uno nos tienen miedo pero nos tienen miedo porque no nos conocen porque hablan de nosotras pero no con nosotras entonces cuando tú no conoces a tu interlocutor y por sistema temes a ese interlocutor es un círculo vicioso no lo conoces porque no hablas y no hablas porque le tienes miedo y le tienes miedo porque no hablas y vuelta a empezar entonces quiero decir que también estamos en este momento en un proceso si de verdad creemos que el cambio empieza por la escucha también sería de agradecer una escucha mutua siempre mutua y en doble dirección muy bien pues terminamos este acto invitamos a que leáis el conjunto del número en la hora de la sinodalidad también hemos tenido otros anteriores muy interesantes el último fue comunidad de cuidados y bueno pues tenéis a vuestro alcance en la web de Iglesia Viva en iglesiavio.org pues disponibles bastantes de los artículos no todos pues concretamente los estudios pues el de Margit o el de Cristina o el o el mío también bueno pues requieren una suscripción al menos hasta dentro de cinco años no estarán abiertos al al público de manera gratuita y en ese sentido bueno pues os invitamos porque con poco con 45 euros que cuesta una suscripción pues anual pues con poco se hace mucho porque mantener viva pues una revista que nació en 1966 y que mantiene viva la llama del pensamiento pues creo que es un gran servicio que necesita de todos muchas gracias a las autoras autores muchas gracias Margit especialmente por el día de tu cumpleaños que nos has dedicado entonces castellano excelente debes saberlo y muchas gracias a todos y a todas quienes esta tarde os habéis sumado a este webinar de Iglesia Viva esperamos que haya sido de vuestro agrado y bueno pues os esperamos en nuevos webinarios en el futuro buen verano a todos días buen verano días muchas gracias buenas tardes hasta luego muchas gracias hasta luego hola Pedro hasta luego hasta ahora hasta luego